Al turrón, vale, vamos a dejar que ellos hagan esto Como tal, vamos a reforzar nosotros Vale, ¿dónde nos caemos nosotros, gente? Con este increíble eco Luego en ataque posiblemente me apetezca Me apetezca jugar con Con, con, con Chrislock, vale Aquí abrimos con esto Cerramos todo, no, no sé cómo hacerlo aquí Vale, si abráis, perfecto, cogemos esto Nos hemos cargado tres drones, faltan otros dos Casi a ver dónde están, vale, me voy a quedar yo aquí Me voy a quedar yo aquí, un drone para allá Otro drone para allá Este primero Aquí no tenemos nada puesto, creo que no Una puerta de suria aquí hubiera estado muy bien Hostia, qué potencia tengo, ¿no? Potencia americana, tío, qué arma tengo principal Mal hecho Igual tengo mal timing para eso, ¿eh? Me ha explotado Me hubiera explotado igualmente arriba, ¿eh? A ver, o no, pues no lo sé No sé para dónde hubiera robado Tiene que haber quedado otro drone arriba Bueno, al menos ahí tiene una oportunidad, ¿sabéis? Está todo bastante bien, hombre Como he dicho, que no hay nada en esta puerta Me preocupa bastante, tío Vale, mucho que tengo que no me... Es que tengo un miedo de que me vengan por aquí, tío Están increíbles Estamos 5 para 3 De momento increíble La verdad, estamos haciendo demasiado Una ventana eléctrica, ¿vale? Oito, compraba gaspata Vale El último en pin 1, ¿vale? Lo tenéis con... Último brecha Último brecha Que vengo Que vengo, que vengo Que vengo No da tiempo, ¿no? No, qué buena Bien, hombre, bien, bien, bien No se han movido aquí la brava en todo momento, tú Joder, pues ni sabemos que había brava hasta que... Pues hasta que la hemos visto fuera, tú De hecho, ya sabemos que no tenían ninguna oportunidad para... Para hacer nada Por eso hemos salido con el drone para allá Aunque se nos quedara sin... Sin conexión Un poco extraño, la verdad Un poco extraño Que tengan drones con batería infinita Pero luego Si salen a la calle Se te acaban los 2 segundos El cambio climático será eso A lo mejor, seguramente 100% Vale, pues... Joder, si a Echo le puse una escopeta Así secundaria y tal Sería un personaje Muy, muy, muy usado La verdad Es lo que he comentado hoy en el vídeo, gente Que... Realmente va a servir de algo Esto que le han hecho a Echo Para que se coja mucho más Bueno, igual se va a coger un pelincito más Pero tampoco creo que se note mucho, ¿eh? Vale, ¿dónde nos quedamos? Pues... Vamos a caer en punto, obviamente ¡Dale! Vamos, chavales Bien hecho Esto es primal de 4, no me recordaba Eh... Vale, vamos a meter este aquí Para que podamos pasar por aquí Perfecto Este habría que abrirlo Tenemos escopeta Caveira, si acaso A lo mejor la bomba Una por acá Otro quedó... Para allá Este lo meteré aquí en la esquina Aquí Y aguantaré Ven aquí Ven aquí Oh, Iván, no está esto reforzado ni abierto Vale Vale, tenemos... Está bastante bien hecho todo Eh... Tenemos... Tenemos, vale Tenemos las únicas dos entradas posibles ¿Verdad? Sí Sin ser, digamos Sin romper, ¿vale? Las básicas Aquí debemos poder escuchar todo Están funcionando, ¿vale? Voy Vale Vale, le han tirado fuera el humo, tío Podría llevar para acá Es un glass Sí Vamos a llevar esto para atrás ¿Dónde está el drone, tío? Vale Vamos a llevar esto para atrás Venga, hombre Quítate ya, cojones Igual se ha metido ya Aguanta, aguanta No hay abierto la batalla Aguanta, no te preocupes Hay glass, eh Ojito Drone de trazo ya Bandit Ese drone es una putada Verlo de Happy White, tío Ese drone me va a ver El puto todo esto Son muy bien, gracias Roto, drone Bueno Muy buena Vale, crack muerto Muy buena Voy a meterla aquí a la izquierda Ha pecado, perfecto Vale Otra entrada Tenemos exotraje Exotraje Es justo, no, peca, coño Vale Voy a Voy a quedar aquí No, tenemos esa cámara activa Me he pido de aquí Vamos a ir directamente Para exotraje Estamos haciendo poco o nada Pero estamos ganando la ronda Es lo que cuenta Está increíble Van a entrar aquí Por cojones Aquí en principio no pueden entrar Porque no han desindivido Capcam Vale Voy con el drone para exotraje Vale, aguanta Joder Me ha llamado De cambra Solo faltan 15 segundos Otro más Muy buena Muy buena Muy buena, buen amigo Muy buena, muy buena relación ¿Qué hacía este aquí? Faltando 15 segundos todavía Madre del señor Lógica de la gente Inhumano Vale, cocina Si vamos cocina Abre, cocina Van a meter un fuze otra vez arriba ¿Vale? Si queréis ir arriba alguno Y defender a eso Perfecto Está increíble Pero hermano Está todo viciado al... Por la cara Soy tu No, por la cara Eso no sabe decir eso ¿Quién es este? Es el rampi Soy tu Creo que sí Vale, vamos a poner Este se cierra Bueno, que hermano Me han dado un mensaje Porque está todo viciado Al grounder Al juego este de supervivencia Que sois así De juguete Bueno, de juguete Enanos y tal Estáis en un jardín Un experimento No sé qué Y está todo viciado Y me ha dicho que se lo ha pasado Él y el amigo Bueno, entre él y el amigo Digo, mira, estupendo Esto Si cierra, amigos Si cierra, eh Si cierra todo Pero gente Para que nosotros veáis La importancia de Oye, que al final Aquí solo de menos Hemos ganado 2-0 Bastante bien Vamos 0-0-0 O sea, no hemos hecho Absolutamente nada Y para que veáis A base de información A base de Jugar táctico De qué es de lo que se trata el juego No queda tan espectacular No queda tan bonito Pero al final Este es lo que va el juego Vale Y aquí vamos a poner Es que no sé dónde ponerme realmente Es que van a Van a fucear todo Todo, eh No sé qué van a No sé qué hacen muy bien Vale, voy a poner este aquí Y otro Me podría incluso hasta esperar Mientras Es que esto no sé Si me va a valer de algo Ponerlo aquí No, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Para qué? Pues, literalmente para nada Aquí tampoco Es que, bueno Aquí lo que puedo hacer Es meter este escudo Para que tengan que saltarlo Por cojones Como no voy a quedar aquí Rompo el escudo ¿Ves? Así ellos no ven De aquí para acá Y el otro Voy a esperar el otro ¿Vale? Porque sé que si lo meto Para ahí Lo van a explotar Me quedó uno en la mano Ha habido dos Que no lo han cogido Alguien va peleando Intuyo con hacia arriba Vale Bomba está bien O sea, el cárcel Aquí está muy bien La verdad Defendiendo arriba Tiene que defender arriba Mientras que no abra arriba Aquí estamos muy bien Estamos estupendos Tres personas arriba Está increíble Me hay que ir a atacar arriba Les están metiendo un poquito de todo Van a gastar mucha utilidad con ellos Si se cargan al fuse Tienen bastante trabajo ya hecho Voy a ir con ellos un poquito A ver si puedo Malos que quieran entrar por aquí Vale, aquí debería Nice Estoy escuchando Alguien Me están pegando mucho Tipo arriba Está muy bien De hecho, voy a decisión Obviamente ir arriba La que es lo que van a atacar Voy a ayudarles No, pues si salta el dron ¿No? Muy buena Iban todos arriba Es normal Otra ventana, ¿vale? Ahí encima Muchos puntitos, ¿eh? No me dan las ayudas Pero claro No, claro Mira, se han hecho aquí un bunker No escucho nada Creo que el último está afuera O eres tú No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad No escucho nada, ¿no? Tengo que tener win también En el caso de que el tío venga para acá Hola Me subí aquí Eso me han hackeado Lo han hackeado, tú Me han hackeado eso Pues me he quedado aquí, chaval Lo hackearon, güey Vale Vale, pues 15 segundos Ese va a ser el mismo de antes Vaya parís No se están comiendo No, ni va a entrar, ¿eh? Es que vaya equipazo, ¿no? La premada de cuatro No, ni de aquí, tío Ah, increíble, amigo Increíble Muy bien Tiki, tiki, tí 3-0-0-0-0 ¿Cómo ganar sin matar el videojuego? Vale, y ya de última Hemos dicho que queríamos una Greedlock Vale, una Greedlock Más que nada Por probar el tema de Esta es la de Halloween me parece Puedo ponerle otra Una de posibilidades de su temporada Una de su temporada es esta Australiana Un helado merece un simpa Por la cara Esta es la australiana, perfecto Que boom master Anda jugando con unos amigos 4.000 estoy jugando con suscriptores Efectivamente, tío Vale, imagino que estarán arriba de todo o en tanca Abajo de todo Tiene que estar aquí de primeras Tiene un capcan Tiene un capcan, vale Tupendo, eso es una melusa Hostia, si que tienen cosas, ¿no? Un pulse Una solís A ver, ¿queréis que metamos una Uy, mira, iba a coger una IQ justo, tú A ver, pues ya que estamos Me gustaría no tener que matar, ¿eh? Entre tú y yo Mira, como no me apetece matar Porque así ya tengo para vídeo No, no, no te preocupes No te preocupes, rápido Vale Quiero jugar Quiero ganar esta sin matar 0-0-0 Así es posible sin ayudas Pero en este caso con montaña Va a ser más complicado Que no mate o que no haga ayudas Vale Venga, vamos a ir directamente Vale, desde aquí atrás Ojito con los C4 Vale, he dicho aquí atrás Y ahí lo tengo por el lado contrario Vale, por aquí no quiero ir Quiero ir para allá Vamos a ir para allá directamente Ay, no, sí Sigue de aquí Ah, no, no aquí Vale, es en esta venta En esta escalera Subimos Lateral izquierdo Hacia las escaleras Oh, se nos fue mi primo Vale, estamos aquí Tengo todo esto cargado Sí Esto está cerrado, ¿verdad? Sí Muerto, vale No hay nada No Aguantándonos No ¡Hostia! Vale Me va a venir el tío Por atrás Tengo de la vida Vale, me tengo que meter Con tú en la esquina Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos, gente ¿Cómo se ha bajado? No me acuerdo, tío Al principio A ver Estaba contigo también, Dexter, ¿vale? Misma bomba Zambomba De hecho, me tiene que meter Contra la esquina Fallo mío ahí Está muy lento A la hora de Bueno, a ver, a la hora de pegar Me acabo de quitar el escudo Tanto un ratito Vamos a matar otra bomba, tío Zambombadea, ¿vale? Menos la última info Efectivamente, no Ay, me gustaría ganar sin matar Porque claro, me hubo gustado Quedar 0-0-0, ¿sabéis? Como se la ha jugado, ¿no? Con ese paiteo, ¿no? ¿Tenemos alguna info? Ah, NT, NT No pasa nada A ver, prefiero que duro un poquito más Más estar abajo, tío Se me mete esto por el OGT, la verdad Se me mete Por todo el OGT Dicen la bomba esos carcans Son Son una máquina Familiares, vaya Eh... Un sitio ¿Qué tengo? Tío, no me convence Es una pena, tío Pero no me convence nada Los escudos que tiene Montaña, ¿eh? Porque tengo una equipación Muy guapa con él O sea, tengo La cabeza Y un uniforme De romano Está guapísimo Y luego No puedo ponerle nada rojo, tío Porque todo está así Con esos tonos rojizos Esos tonos cálidos Y no puedo poner Nada bueno en esto, tío O sea, no tengo nada Que sea, ¿sabes? Que merezca la pena No sé Me fastidies un poquito Vale, Emmet Perfecto Dicen No Vale Vale, vale Pues no, no te vas Dice Juega este, me voy Dice otro No No te vas Va a estar en tanque Hemos aguantado Un C4 Dos granadas Y luego lo más sencillo A ver Me tenía que haber quitado Antes el escudo Y haberme echado para atrás Porque tardas un poco Entre quitarte el escudo Y poder hacer algo No están aquí No, no están aquí Están en cocina Creo que cocina Sí, creo que cocina Ah, ya están Estamos todos Sí Vale, están en cochinita Corre, corre, corre Hemos encontrado No, está en cocina Vale Unas mires un poco pochas La verdad Pero bueno Me acerco y la rompo Tiri, tiri, tiri Hemos hecho cocina Vale, por aquí No podemos hacer demasiado Eh Pues vamos a ir Por el lado contrario Ah, bueno Si quieren ir para arriba Es increíble Vale, perfecto Bueno, bueno Vale Tope, ¿no? Bueno, tío Chaval No se lo ha tirado No, no Están en cocina Están en cocina Tengo que tener cuidadito Aquí con los cubrimientos No hay nada No sé qué coño han hecho ahí Ahorita la miras Solis en eléctrico Hostia, la verdad Es que es una locura esta No tengo que pirar aquí, tú Vete, te ha rompido Esta la vamos a romper fácil Muy buena No puedes romper esto, ¿verdad? Vale, me hubiera encantado Que hubiera podido romper esto No puede, tío No podemos hacer aquí mucho, tío La espalda, caramelo Ok Tenga, viene aquí este, tío Se mata Se ha matado, tío Se ha matado Vale, tengo uno a mi izquierda No puedo inclinarme hacia la izquierda, ¿vale? Ese está al fondo Vale, me falta una persona Creo que... Vale, la solía es la que está a la izquierda Tenemos pulso de dentro Estoy mirando de reojo a este lado, ¿vale? Ok Hostia, pues muy bien, ¿no? La verdad Ha sido increíble Sí, sí Me ha matado de frente con el escudo Vale, tío Por la cara, tú ¿En qué momento me he quitado el escudo? Ok, vale Sí, sí Pero bueno, cositas Eh, muy bien, ¿no? O sea, ¿en qué momento me he quitado el escudo? Gente, vamos allá a matar Como ya parece ser que no podemos... No hemos podido acabar esta partida sin matar Tenemos que hacerlo O sea, ha sido increíble, ¿no? Me gustaría saberlo A ver Cuando pasa eso Lo primero que hago es mirar el ping Pero no hay una diferencia tan, tan, tan grande Como para... ¿Sabéis? No tiene ningún sentido Hostia, este está haciendo el reto Mira, yo estaba haciendo el reto De ganar sin matar Este está haciendo el reto De convertirse en un agente especial 007 Que grande, ¿no? Voy a tope ahora Ahora ya que podemos Va Que no tenía sentido esa muerte Porque no... No sé No sé Ok, bueno Que guay, ¿no? Que divertido Que divertido Luego el pulso se ha zumbado Al... Al... Al Rook Se la ha matado Digo, a ver Verás en la normal Como le tiro al C4 Los dientes al otro Efectivamente, ¿eh? Como le tiro al C4 Y que en vez de coger y esperarse Porque... Estoy lejos de cojones Nada, lo explota Yo ya lo he tirado Dijo el pulso Pulso Procede a pegarme un cuchillazo Me desaparece el escudo Se hace invisible ¿Te ha visto? ¿No? ¿Te ha visto? Que no tiene sentido, ¿verdad? Te lo digo Que hay mucha de sí O sea, puede ser que Justo en el momento que yo Que no sé ni si he ido a disparar No lo sé La verdad No lo sé Porque la animación Es como que yo no tenía escudo Pero no sé si he ido a disparar No lo sé, ¿verdad? Vale Vamos a ir abajo Porque vamos a abrir Y se va a poder plantar Creo que bastante fácil A priori Aunque ese B-Solid Nos va a poder jugar desde arriba Vamos a ir un poquito más agresivos ¿Eh? Me han abierto esto Perfecto Me han abierto esto Esto está increíble Perfecto Esto es una adiv de mierda Vale Tienen Fucking lesson Vale Quiero estar así Creo que viene una arriba Tienen clash ¿Vale? Vale Solís conmigo As Conmigo a escaleras ¿Vale? Bueno Bueno Clash conmigo Ok Me la he cargado Me la he cargado Me cago Me voy a comer toda la mierda Loco Dale Otro Venga, vamos Hay prisa No, ninguna Tío Te voy a quitar Gracias ¡A por él! Tiene salida allí ¿Verdad? ¡Para taco! ¡Para taco! ¿Os habéis dado cuenta que acaba de disparar estando tirado en el suelo? Escuchad Yo, 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 chaval Es un placer Yo, yo, un placer Está disparado con la cara ¿Tú? Fue acarísimo ¡Mama! Como estás jugado ¿Veis, gente? La pedazo de esto que tengo Totalmente rojo Muy romano Aunque el casco no sea de lo mismo Pero da el pego ¿Sabes? De repente El escudo No está a juego, tío Una pena Una pena Bien hecho Bien, 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 mis chavales Bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes